Vamos a suponer que tú sientes un malestar en el corazón y decides ir al médico para que te haga exámenes y te diga lo que tienes. Una vez hecho el chequeo, imagínate que ese médico, para no preocuparte o para no hacerte sentir mal, decide ocultarte la verdad. Y en vez de decir que tienes un problema, que debes seguir un tratamiento, te dice que estás muy saludable y que no debes preocuparte por nada. Tú seguramente te irás tranquilamente a casa, pero tarde o temprano esa verdad que te ocultó tendrá graves e incluso mortales consecuencias. Creo yo que este ejemplo es muy bueno para hablar un poco de lo que es la misericordia, ya que este segundo domingo de Pascua celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, una fiesta que fue proclamada en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II en la canonización de Sor Faustina. Sor Faustina a quien el mismo Jesús llamó la secretaria de mi misericordia de mi misericordia. Veamos entonces qué es la misericordia. Misericordia es una palabra formada por dos palabras latinas. Miser significa miserable o desdichado y corcordis significa corazón. Es decir que misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás, de sufrir la miseria que los demás están sufriendo. Pero sigamos el ejemplo que les mencionaba al inicio, el ejemplo del doctor y su paciente. Veamos más a profundidad qué es la misericordia. Creo yo principalmente que podemos resaltar tres características de la misericordia. Primero, misericordia es decir la verdad. Si yo sé que alguien está enfermo y no le hago ver su enfermedad, no le estoy ayudando. Por el contrario, le estoy haciendo daño. Si un médico me oculta el diagnóstico, no me está ayudando. Me está haciendo un grave daño. Igual, entonces, si yo sé que alguien está fallando, si sé que alguien está mal, se está equivocando y yo no le corrijo, no le hago ver su error, le estoy perjudicando. Primera cosa, entonces, sobre la misericordia. Misericordia es no mentirle al que está mal. Es decirle la verdad, aunque duela, aunque incomode. Cuando un médico le dice, por ejemplo, a un enfermito de cáncer que tiene cáncer, eso le va a doler, eso le va a incomodar, pero no va a vivir en la mentira. Va a seguir las indicaciones que el médico le dé. La mentira es sólo posponer las consecuencias. Primera característica de la misericordia es decir la verdad. Ahora bien, decir la verdad a secas duramente puede incluso hacer más daño que ayudar. Por eso, junto a la verdad, la misericordia no puede separarse de la caridad. Si un médico, por ejemplo, tiene asco de la enfermedad, menosprecia al enfermo, lo ve de menos, aunque le diga la verdad, no le ayudará mucho. Hay que decir la verdad, pero siempre con caridad. Verdad sin caridad es crueldad. Segunda característica de la misericordia, esa enfermedad, ese pecado, ese mal que el otro está haciendo, no se lo voy a ocultar. Pero al decírselo, no se lo voy a decir desde arriba. No se lo voy a decir para hacerle sentir mal, sino que se lo voy a decir con caridad, con el único propósito de ayudarle, con el único propósito de sacarlo de donde ha caído. Y tercera característica de la misericordia es ayudar precisamente a levantarse, proponerle a este enfermo una medicina. Misericordia no es dejar tirado al que está mal. Es darle la mano para que se levante. Es decirle, como dijo Jesús, no te condeno, pero vete y no peques más. Es ser paciente con el que le cuesta. Es ser paciente con aquel que le cuesta creer, por ejemplo. Y eso es lo que vemos en el evangelio de este día. Tomás, la primera vez que Jesús se les apareció, no estaba. Y por lo mismo tiene serias dudas para creer. Y él les dice a sus compañeros, es que no voy a creer hasta que meta mi dedo en su llaga, hasta que meta mi mano en su costado. Y los discípulos y Jesús son pacientes con estas dudas que tiene Tomás. De hecho, en el evangelio de este día vemos cómo trata Jesús a Tomás. No lo regaña, no lo acusa, no lo juzga, sino que le dice, trae tu dedo. Aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Misericordia, pues, es ser paciente cuando al otro le cuesta creer. Misericordia es ser ese médico que, aunque el enfermo llegue diez veces o más, lo va a recibir. Le va a decir la verdad con caridad y le va a dar medicina para que se levante. Así podemos, pues, entender un poco lo que es la divina misericordia. No es la misericordia que Dios no le importe el pecado o que le da igual, por el contrario. La misericordia es que siempre nos recibe, pero siempre nos dice la verdad, siempre nos corrige con caridad y nos propone la medicina para quedar sanos. La divina misericordia es, pues, que siempre, cuando vayamos arrepentidos ante el Señor, Él nos recibe con el abrazo de la misericordia. Y a eso nos invita también a nosotros. Como va a decir Jesús, sean misericordiosos, así como su Padre celestial es misericordioso. Y no podemos olvidar, por supuesto, aquella promesa también que nos hizo Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.